Estamos con el capitán Robert Canella, se lleva los tres puntos del Sporting, pero no le sirve para mantener la categoría. No, es una pena, creo que lo hemos dado todo en este partido y bueno, pues al final han empatado los otros dos y bueno, pues lo sentimos mucho por la afición, le damos la enhorabuena al Deportivo y al Leganés, pero bueno, una pena bajar a segunda porque creo que nos costó mucho subir y bueno, es una pena bajar, así que bueno, lo sentimos mucho por la afición, por toda la gente que vino, por toda la gente que nos ha apoyado durante todo el año, pero hay que seguir, el año que viene más, hay que defender este escudo y el año que viene estoy seguro de que vamos a volver a primera porque yo creo que este equipo lo merece y la afición también. Robert, ¿cómo está el vestuario? ¿Has tenido oportunidad de hablar con tus compañeros? Bueno, pues me imagino que esté jodido, jodido, está. Pagas a segunda, pues muy jodido, ¿no? A levantarse, a defender el escudo el siguiente próximo partido contra el Betis y bueno, pues luego a volver a subir otra vez. ¿Qué le podemos decir a esta afición? Nada, que bueno, que muchas gracias por el apoyo demostrado todo el año, hoy vinieron aquí unos cuantos y también, bueno, pues nada, que lo sentimos mucho por ellos y que el año que viene espero volver otra vez a primera división. Gracias, Roberto. Gracias.